Legisladores de Río Negro y Neuquén destacaron el paquete de medidas paliativas anunciados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para contrarrestar los efectos de la erupción del volcán Puehue. Hace 15 días tuvimos la primera reunión de un comité para evaluar estas cosas y bueno, por 60 días ya tenemos medidas concretas. De todas formas, estamos seguros que esta situación va a ir mejorando. Aerolíneas informó el día de la fecha que el 6 de julio van a estar ya funcionando normalmente los vuelos. Ya hay vuelos especiales para atender situaciones de salud o situaciones de emergencia pero están reprogramándose todos los vuelos para el 6. Esperando que con las nevadas que está habiendo pueda haber una muy buena temporada aunque haya iniciado con esta lamentable tragedia. Ha sido una situación natural que complicó mucho el movimiento turístico. Se toman medidas como para ir poco a poco paliando la situación social y económica de las distintas localidades y esperemos que a partir de la normalización de los vuelos se pueda ir revirtiendo la situación de la temporada turística. La presidenta ha estado muy atenta y ha resuelto con un conjunto de medidas a ayudar a paliar esta situación y sostener fundamentalmente el empleo, el trabajo de la gente ayudando a los empresarios, a los comercios para garantizar la continuidad laboral con este instrumento que se llama REPRO. Es una ayuda de mil pesos por cada trabajador y también la implementación de un conjunto de planes de tipo social como la doble asignación universal y la doble asignación familiar. Es un paquete de medidas muy importantes que demuestran el compromiso del gobierno nacional juntamente con lo que ya han hecho los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales para paliar esta grave situación que indudablemente con el correr del tiempo y a medida que se vaya evaluando la magnitud de los daños probablemente requieran de otro tipo de medidas, de otro paquete de medidas. Hoy todo el material que ha caído, la arena volcánica que ha caído sobre el Nahuel Huapi se ha deslizado por el río Limay hasta la desembocadura del Alicurá. Alicurá tenemos la primera represa generadora importante del Comahue y bueno, la situación ha sido controlada totalmente. De alguna manera la represa genera sin ningún tipo de problema y el material que ha llegado ha podido ser desviado hacia el vertedero para que continúe aguas abajo. O sea que la situación de ese punto de vista con las medidas que se tomaron hace prácticamente dos semanas han sido controladas. Seguirlo día a día porque hasta que no tengamos la certeza de que el volcán no va a tener más actividad que complique los vuelos y que pueda restablecerse la normalidad de la actividad no podemos hacer una gran futurología. Sí, trabajar mucho, limpiar, ponerle garra. Ha nevado los centros de esquí de San Martín de los Andes y de Bariloche están a pleno. Así que solidarios con la Villa, con Villa de la Angostura, pero solidarios apoyando también que se reactive su actividad turística.